Te explicamos los componentes que integran el Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, PLEI 2034, derivados del proceso de construcción colectiva que aún no termina. La formulación del PLEI implicó organizar y encajar distintas piezas fundamentales para la planeación con horizonte al 2034. El componente estratégico base, precede y da génesis al PLEI. Producto de las mesas de trabajo PLEI, desarrolladas en todas las sedes, se identificaron cuatro macro direccionadores que movilizan la universidad y, por tanto, definen nuestro futuro al 2034. Proyección territorial, investigación inter-transdisciplinar orientada a problemáticas regionales, formación integral de bienestar y de cobertura responsable y transformación institucional, arquitectura de gobierno y organización inteligente, ágil y participativa. A partir de estos cuatro macro direccionadores se configuran posibles escenarios prospectivos, relatos de universidad al 2034 en los que confluyen la memoria, la experiencia, el análisis de los acontecimientos del presente y los aspectos visionarios que vislumbran el futuro. La comunidad le apuesta a una Universidad Nacional de Colombia integrada, armonizada y proyectada, para lo cual se organizan núcleos de gestión y lineamientos estratégicos que orientan las acciones requeridas para potenciar los vectores del futuro y materializar este escenario anhelado. Configurar el PLEI, tal y como sucede en el juego de Tetris, implicó acoplar y encajar las piezas, teniendo en cuenta que siempre aparecen con mayor velocidad y en distintas formas. Con estos elementos, la comunidad universitaria tiene hoy a su disposición la versión 1.5 del Plan Estratégico Institucional. El Plan Global de Desarrollo 2022-2024 será parte integral del PLEI 2034. Consulta en la página web play2034.unal.edu.co el documento base para las discusiones programadas durante el segundo semestre académico de 2021. Con el trabajo y los aportes de los claustros y las colegiaturas, las mesas de trabajo del personal administrativo, de egresados y de pensionados, el PLEI 2034 continuará evolucionando y construiremos colectivamente el PGD 2024. Haz parte de este proceso. El futuro lo construimos hoy.